San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568. Era el hijo mayor de Ferrante, marqués de Chandillon de Stivier. Su entrega a Dios desde su infancia fue tan completa, que según su director espiritual, San Roberto Belarmino, en toda su vida no cometió un pecado mortal. Una dolorosa enfermedad renal le sirvió de pretexto para dedicar todo su tiempo a la plegaria y la lectura de la colección de Vida de los Santos, y las cartas de India sobre las experiencias de los misioneros jesuitas en el que el país, lo que le suscitó el deseo de ingresar en la compañía de Jesús a fin de trabajar por la conversión de los herejes. El día de la Asunción del año 1583, en el momento de recibir la Sagrada Comunión en la Iglesia de los Padres Jesuitas de Madrid, oyó claramente una voz que le decía, «Luis, ingresa en la compañía de Jesús». Encontró obstáculos a su vocación, pero el 25 de noviembre de 1585 ingresó al noviciado en la casa de la compañía de Jesús en Santa Andrea de Roma. Al tomar posesión de su pequeña celda, exclamó espontáneamente, «Este es mi descanso para siempre. Aquí habitaré, pues así lo he deseado». Cierto día, hallándose en sus plegarias matutinas, le fue revelado que no le quedaba mucho tiempo por vivir. Aquel anuncio le llenó de júbilo y apartó aún más su corazón de las cosas de este mundo. En 1591, una epidemia de fiebre atacó Roma. Los jesuitas abrieron un hospital en el que todos los miembros de la orden prestaban servicios personales. Luis se entregó de lleno a tal servicio hasta que contrajo la enfermedad. Luis vio que su fin se acercaba y escribió, «Alegraos, Dios me llama después de tan breve lucha. No lloréis como muerto al que vivirá en la vida del mismo Dios. Pronto nos reuniremos para cantar las eternas misericordias». En sus últimos momentos no pudo apartar su mirada de un pequeño crucifijo colgado ante su cama. Se le reveló que habría de morir en la octava del Corpus Christi. Durante todos los días siguientes, recitó el Tedeum como acción de gracias. Al octavo día parecía estar mejor. Sin embargo, Luis afirmaba que iba a morir antes de que despuntara el alba. Y así sucedió. Con los ojos clavados en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios, expiró entre el 20 y el 21 de junio de 1591. Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de Lancelotti, en la iglesia de San Ignacio, en Roma. Fue canonizado en 1726. El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de estudiantes jóvenes y el Papa Pío XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana.